¡Oli! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Piggy, esta vez estoy en servidor privado y no estoy sola, estoy con loco, ¡Oli! ¡Oli! Y bueno, hoy les voy a enseñar lo nuevo que metieron a Piggy, que está bastante interesante. Metieron una skin que se llama Dino Piggy, que es esta, me la podría comprar, pero es que también metieron las trampas. Está la trampa normal, que es la que tenemos equipada, que captura a las personas... Acaba de sonar el... ¡Es lo bromatizante! Bueno, tenemos las trampas normales, que capturan a las personas durante 4 segundos y medio. Luego, las trampas chicas, que las capturan por 5 segundos. Las trampas grandes, que las capturan por 4 segundos. ¿Por qué la chica durante 5 y la grande durante 4? Se ven menos y son más. Ok. La grande como marca más espacio. Ah, sí, sí. Es más peligroso. Sí, 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 sí. Bueno, y tenemos las trampas alarma, que captura a alguien por 4 segundos y medio, pero te avisa que trampa fue activada. Así que quiero probar esas, me la voy a equipar, me quedé con 140 y no me alcanza para Dino Piggy. Así que ya es momento de darle a play. Vamos a la casa, ¿te parece? Vale, me parece. Vale, vale, vale. Yo que tú les ponía ahí que baten casa, porque si no, no se vayan a votar. Sí, votaron casa. Ah, ya está. Vale. Uy, Yulkawaii, te mandó el salatito y me eché en tu kokoro igual a Paucraft. Ay, no, player, 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 player. ¡Player! ¡Por fin! Así es. ¿No, player paspot? No, 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 cállate, cállate, cállate. Paucraft, te mandó el salatito y me eché en tu kokoro. ¡Uy! Ay, no puede ser esto posible, yo quería probar mis trampas, oye. Ya, te las voy a probar, las pruebas ahorita, las trampas, no se lo ocupes. ¡No! ¿También las tienes? Sí, sí, sí. ¡No! Así que las vas a probar ahorita, de una forma u otra. ¡No! No quiero. Sí, yo digo que sí. Soy un angelito, yo soy bueno. Uy, sí. Uy, sí. Sí, sí. Lo que tienes, lo bueno, lo bueno ya. Tengo de guapo, lo tengo de guapo. Ay, no, pues con razón. Ahora todo tiene sentido. Sí, muy guapo y muy bueno. Soy un angel. Nah. Sí, yo digo que sí. Pero no te gusta mucho el skin del angel, ¿eh? Sí, está muy bonita. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya salió, ya voy a salir. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted? Dime algo amaneado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me andaba molestando el compi. No es cierto, no te estaba haciendo nada el compi. Casi ni te ves con tus alotas, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, nada. Me dio risa lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que pusiste tu trampa todo disimulado y saliste y bien educado, cerraste la puerta. También un poquito, un poquito. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Está cayó directo a su muerte. Ah, ya vi cómo anuncia. Pau! Pau, eh, lo cerras. Pau, lo siento, pau. Ay, no le voy, ¿pero qué dices? Pau, que ésta la tengo helado. A ver, ven, y para acá. Necesito que venga una Toma旨 bebé. No, 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 no quiero. Abre, 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 abre. No quiero. A ver. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau. ¡Aaah! ¡Pau! ¡Casi me saca! ¡Casi me saca que te di la puerta! ¡Ve para acá, ve para acá, ve para acá! No quiero, no quiero, no quiero. Ok, tengo que buscar. Hola, Luis. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cómo se te escapó? Qué cerca, qué cerca, qué cerca, qué cerca. Vale, ya vi porque estaba parado. Tapa ahí, pau, pau. No, 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 no. Deja a mi pau linda, pisillosa, hermosa, en paz. Ok, 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 yo la dejo en paz. Habrá alguna personita bonita por acá arriba, ¿verdad? Eh... no lo sé. Ya volvieron ahí, se tiene martillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, la, 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 la! ¡Adiós, pupo! ¿Por qué ven estos tres de mí? ¿Por qué? ¡Adiós, papá! Oye, ¿por qué player más Vos, oye? Por eso no sirve tu voto Porque es para la gente pro, es para la gente pro No, me toca Quiero ser yo Quiero ser yo la piggy A ver No, pues no Muy bien Este es mi Kokoro, oye Estar juntos Ay, pues sí Pero tú ya fuiste al piggy Piggy Atención Hay un monstruo en la estación Vayan, ¡Au! Me lastimé mi uñita Grito La verdad no sé por qué ¿Por qué qué? Nada, nada, nada ¿Por qué todos se bajan por ahí? No sé Porque ahí suele aparecer la primera llave Vale, ¿ya la tienen? No, no había nada Muy bien Vale, ahí está la cosa esta de... Uy, llave roja abajo Uy, llave verde Quería robar Luis, pero no Yo se la gané A ver, ¿dónde va la llave roja? La llave roja ya me acuerdo dónde va Vale, ya salió Piggy Eh, tengo miedo Ay, vale Aquí hay un montón de llaves Tengo... Ya abrieron la... Ok, voy a agarrar esto Te voy a quitar las cosas de aquí del martillo El martillo se ocupa para allá, ¿no? Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí Voy por ahí Carre, 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 carre Sí podemos, carre que podemos Carre que podemos Ya quité los cosas de la entrada, ¿eh? Ok Está conmigo el Piggy Yo tengo la pistola No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Subo, subo, subo A ver, dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno Uy, está llave azul No te da nada Esta va, si no me equivoco Azul va... Ya me acordé Ok, creo que ya me acordé, creo que ya me acordé Hola, Azuli ¿Cómo estás? Buenas noches Estamos Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde va la llave azul? Sí, ¿no? Eh, sí, aquí, 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 aquí De este lado, de este lado Espera, 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 espera Aquí, aquí, a ver Ah, cierto, es el patio, es el patio, es el patio, es cierto Vale Vale Aquí Voy por la pistola y voy a ir a buscar balas, ¿te parece? Vale Eh... Las balas Señor Piggy, ¿cómo está? Están... En la parte de arriba Ahí abajo, según yo, ahí abajo, ¿no? Ah, también abajo había, sí, 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 también, también Pues, Dios mío Pero las voy a guardar para un momento clave, ¿te parece? Yo aquí tengo el pibe mientras conmigo Ah, con razón estaba esto por ahí Aquí hay balas, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fallé! ¡Y la falla! Tengo otras, tengo otras Ahí está Vale, ya está, ya está, ya está Ya, 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 sal, 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 sal Salgo, 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 salgo Ahí está ¡Uy, Dios mío! O sea, Omar se sacrificó por ti ¿Mar? ¿Por qué? Cuando fallaste el tiro ¡Fallé bien! Igual le di a él, yo creo que a lo mejor fue eso No, no le puedes dar a él, creo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, yo, por... ¡No puedo creérmelo! Mira, ya verás que ahora en el mío no me va a tocar ni una vez, ¿eh? No te preocupes Sí, 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 me va a tocar a mí todas Eh, pero, oye ¿Te compraste lo de ser Piggy? Más probabilidades de Piggy, ¿no? Sí, sí Ah, que me lo voy a comprar Sí, sí, toca, tengo el por dos de chances No, no puede ser esto posible, sea de tres partidas te toca dos Que yo soy muy buen Piggy, dice el juego Y yo digo que no No, como no, que te voy a guamacillar ¡No! Sí, 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 sí No Es más, voy a poner mis trancas, mis trancas Mis trancas del arma en lugares estratégicos Ay, Dios Vamos a morir Ah, vale, ya no vamos a morir Ay, no, sí, vamos a morir Ok, salgo, salgo No son de salgo, pero salgo No salgas Hola, ya había unas personitas por ahí muy guapas ¿Cómo están? Eh... Estamos... Sin ti estoy bien ¿Puera? No puede ser, necesitamos la llave naranja No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Azuli, ¿cómo estás? Mira, te dejo vivir un rato, ¿vale? Porque me caes bien Ahí es Bien, muy bien O sea, de verdad Ya probaste las trampas, es lo bueno Es que, es que... Bueno, no te voy a decir lo que estaba haciendo Ok, ok, ok Ah, me estabas apuntando con la pistola No Segura Segurísima Lo que estoy haciendo... Bueno, no, es que no, no te lo voy a decir Lo te lo voy a decir Vale Ok, ok, ok Tienes una cierta cantidad de trampas, ¿no? Sí, tengo seis Me quedan tres Ahí traigo un rato, ahí traigo un rato, ¿vale? Pero no hagas... Mira, te voy a dejar Pero no hagas nada malo ¿Te parece? No Ah, no Dije, ah, caray Ay, bien, ayudarme a presionar esa infección Ay, Dios Muy bien Ay, Dios Caen las dos trampas la gente Muy bien, ahora sí Aprovechando mi nobleza Ay, Dios, qué divertido Ay, corre, levántate Que se me escapan todos, de repente se me escapan todos Entonces, ¿cuántas trampas te dan? Eh, seis, creo Seis, ok De las cuales yo ya me... Yo ya gasté dos Alguien más, yo ya gasto otra Sí, 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 ya gastaron varios Ya gastaron varios Vale A ver, a ver, a ver Aquí veo a una persona Hola, ¿cómo están? Buenas noches Ay, ay, papá Ay, es que no puedo esconder Porque las alas se ven un montón, ¿sabes? Sí Veo tus alas Sí, claro, sí, lo sé, lo sé Ay, 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 ay Eso digo yo Ay, 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 ay Vale, ya sé que es la que tengo que hacer A ver, salir, salir, salir No, aparte de eso A ver, a ver, a ver Lo peor es que aquí la gente está haciendo todo Y yo no estoy haciendo nada Me pasa, es mi día a día en este juego No te preocupes Tiene muy poco que empecé a hacer cosas útiles Lazuli, ¿cómo estás? Adiós, papá, adiós, papá, adiós, papá No, 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 no Sí, 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 sí Ya me marché, me fui de aquí No, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se va la gente? Que no te vayas ¿Por qué tú nos quieres pomacear? Y yo no, no, no queremos No, yo nada más te quiero Ahora, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches No puede ser, Luis A ver, contala, people Ya te vi Vale Qué rastrero eres No, 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 no Hola, hola ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, Pau está por aquí dando vueltitas conmigo ¿Por qué ya te estás moviendo de esa zona? Pues es que tengo que estar por aquí Porque si no se me va la gente Ah, ya me iba a aventar al vacío Ay, se me va ¿Qué te ibas a aventar al vacío? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces ahí tú, eh? Nada Segura Segurísima A ver, tengo que buscar Es que no estoy haciendo nada más que observarte Sí, sí, ya me di cuenta Tengo que encontrar Aquí, ya sé que tengo que encontrar Pero no lo he visto por aquí abajo Según yo le falta la tabla, ¿no? Ajá, pero yo no la he visto Ay, corro muy lento ¿Por qué no puedo correr un poco más rápido? No puede ser, no puede ser Es que ¿dónde está? No sé dónde está Queda solo Pau otra vez, pero El otro día me pasó lo mismo Estaba buscando la tabla y no me aparecía ¿Estará bugueado? Esto está bugueadísimo No está la tabla Es decir, ya está la llave blanca Descubierta Ya está el martillo Pero falta la tabla En fin Yo creo que me pasó igual Pues estará súper bugueado En fin Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y vayan al canal de Loco A darle muchísimo amor Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Me pegué Allá ¿Con qué? ¿Con qué te pegaste? Con el escritorio Adiós 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 Gracias por ver el video.